Rafael Rodríguez, consejero de Turismo y Comercio, y Elena Cortés, consejera de Fomento, han firmado un protocolo de colaboración para el desarrollo del Programa Sectorial de Turismo y Bicicleta. El compromiso fundamental es poner en valor todo el esfuerzo que desde la Consejería de Fomento y Vivienda se está haciendo para impulsar la bicicleta como un medio de transporte importante en Andalucía, que se recoge en el Plan Andaluz de la Bicicleta, poner todo ese esfuerzo humano y económico que la Consejería de Fomento está poniendo al servicio de un desarrollo del transporte eficiente en Andalucía, ponerlo al servicio del desarrollo turístico. El cicloturismo es uno de los segmentos que en este momento más impulso tiene en países como Francia o en países como Alemania, es un segmento que va cada vez con mayor fuerza, que tiene un importante poder adquisitivo, que genera por lo tanto importantes economías de escala y queremos poner al servicio de ese segmento turístico, del cicloturismo, toda la red de infraestructura pública, de carril bici, que se está impulsando en Andalucía, tanto en la trama urbana como en el interior de Andalucía. Por poner un ejemplo concreto, las vías verdes en Andalucía son un referente importante para ese segmento del cicloturismo que, como decía, en Europa tiene un gran impulso y que en Andalucía puede encontrar un marco extraordinario de desarrollo. Como siempre he dicho, desde la Consejería de Turismo y Comercio tocamos todos los palos que pueda redundar en mejorar las fortalezas turísticas de Andalucía. Andalucía tiene, como hemos dicho en muchas ocasiones, importantes fortalezas turísticas. Somos competitivos en prácticamente todos los segmentos turísticos, en el cicloturismo también. Pero en este segmento necesitamos un esfuerzo adicional para poner en servicio rutas, para poner en servicio recorridos y para difundir esas rutas y esos recorridos en las ferias nacionales e internacionales. Por lo tanto, en ese ámbito también se centra el convenio que hemos firmado con la Consejería de Fomento. El Plan Andaluz de la Bicicleta propone una malla autonómica de más de 3.000 kilómetros que recorre los principales paisajes andaluces. Efectivamente lo que estamos firmando es un convenio que lo que va a posibilitar es unir esfuerzo, unir voluntades entre la Consejería de Turismo y Comercio, que tiene un objetivo claro en la consolidación y aumento del turismo y la Consejería de Fomento y Vivienda en orden a poder desarrollar todas las potencialidades que este Plan Andaluz de la Bicicleta tiene con respecto al cicloturismo. El cicloturismo está muy asentado en países europeos como Francia, como Alemania, asentado desde el punto de vista de la cantidad de personas que lo hacen y de la capacidad de generar economía en torno a ese turismo, que es el cicloturismo, y el objetivo es aprovechar el trabajo que se está haciendo desde la Consejería de Turismo y Comercio y el trabajo que estamos haciendo desde la Consejería de Fomento y Vivienda en orden a poder desarrollar todas las potencialidades que Andalucía tiene con respecto al cicloturismo. Y el Plan Andaluz de la Bicicleta, lógicamente, es la herramienta que nos va a permitir hacerlo. De esta forma se pretende poner en valor el cicloturismo, una manera saludable y sostenible de disfrutar de los privilegiados parajes que ofrece Andalucía.